¡Oye! ¡Son tus amigos de éxitos para niños! Presiona en la campana para no perderte las mejores canciones para niños. Pisa fuerte el hipopótamo. Pum, pum, pum. Pisa fuerte el hipopótamo. Pum, pum, pum. Si calienta se va al agua, se refresca como sin nada. Pisa fuerte el hipopótamo. Pum, pum, pum. Sus vecinos los leones. Ar, ar, ar. Sus vecinos los leones. Ar, ar, ar. Con el sol están contentos. Les encanta disfrutarlos. Sus vecinos los leones. Ar, ar, ar. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo. Zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo. Zoo, zoo, zoo. Las bocas están hambrientas. Ñam, Ñam, Ñam. Las bocas están hambrientas. Ñam, Ñam, Ñam. Suenan sus tripas vacías como si fueran tambores. Las bocas están hambrientas. Ñam, Ñam, Ñam. La jirafa desde las nubes. Ey, ey, ey. La jirafa desde las nubes. Ey, ey, ey. Mira toda desde arriba, tan suelta y tan alta. La jirafa desde las nubes. Ey, ey, ey. Corriendo al zoo, 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 zoo. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo, zoo, zoo. Corriendo al zoo, 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 zoo. ¡Zo! 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 Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje al conductor llama Abriendo el capó mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje al conductor llama Abriendo el capó mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje Al conductor llama Abriendo el capó mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas Bailando, 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 en los campos bailan las flores Bailando, 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 en los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana, siempre tan encantadoras, así somos las flores Ofreciéndote colores, con el sol contentas, bailar junto a tus amigos es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando El sol brilla en el cielo, seguimos bailando Jugando con los colores, vuelan mariposas Huele también en los campos, qué suerte tenemos Ven y huele estas flores, bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Niños venid con nosotras y empezad bailando Unos pasos muy sencillos y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo Con las flores todo el día bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando ¿Qué aventura musical fue esa? Haz clic en el icono de la campanita para estar al tanto de los mejores éxitos para niños